¿Qué tal amigas y amigos de Médico Historiador? ¿Cuántas veces ha sido restaurada la imagen bendita de Nuestra Señora de San Juan? Seguramente, algunos o muchos espero, recordarán aquella restauración del año 2005, pero aparte de esa ocasión, ¿cuántas otras más la Virgen tuvo que ser restaurada? ¿Lo saben? Si no, pues acompáñenme para conocer la historia de las intervenciones que la Virgen Santísima ha sufrido a lo largo de casi 400 años. ¡Vamos! Les decía al principio de este video que vamos a platicar de las restauraciones que la imagen de la Virgen ha tenido a lo largo de 400 años, pero para empezar vamos a irnos desde lo más nuevo hasta lo más antiguo, ¿les parece? Así que comenzamos primero con la restauración del año 2005. Esta restauración no nada más fue llegar y ya, fue un proceso bastante largo el que se llevó para determinar si era necesario, urgente e importante realizar esta restauración. En el año 2002, el señor obispo don Javier Navarro Rodríguez decidió traer a una serie de expertos para que pudieran observar de cerquita a la imagen de la Virgen y también fotografiarla para poder ubicar los sitios donde había más daño. Esto porque ya las mismas personas que se encargaban de cambiarla habían notado estos deterioros bastante significativos. Fue así que el obispo don Javier Navarro, junto con el maestro Juan José Méndez Hernández, que en paz descanse, hicieron esta revisión minuciosa de la Virgen de San Juan, encontrando en ella bastantes daños y también muy serios. Pero después de este año 2002, se siguieron una serie de reuniones y de análisis porque ciertamente requería una intervención mayor, es decir, algo que iba a ser profundo y que podía poner en riesgo la imagen, ciertamente, por eso la dificultad para tomar esta decisión. Sin embargo, eran tantos los daños que ya tenía esta imagencita que se decidió hacer una también reunión con el pueblo de San Juan de diferentes sectores para que se tomara esta decisión en conjunto. Esto sucedió en junio del 2005 y allí, al observar estas lesiones en la imagen de la Virgen de San Juan, fue que se determinó que sí se realizara esta restauración encargándosela al maestro Juan José Méndez Hernández, quien ya había restaurado anteriormente a la Virgen de Zapopan y también al Señor de la Misericordia de Tepa. Así que era alguien con mucha experiencia. Se decidió iniciar esta restauración el 8 de octubre del 2005. Ese día hubo una misa muy solemne en la que, digamos, se despidió, por así decirlo, a la imagen de la Virgen, quien pasó al camarín para allí iniciar la restauración. En su lugar se dejó una imagen peregrina similar a la Virgen de San Juan. Ojo, nunca ninguna imagen de la Virgen en sus réplicas ha sido exactamente igual, esto por respeto a la Virgen de San Juan. Entonces, desde el día 8 de octubre hasta el 29 de octubre, estuvo la Virgen siendo trabajada en su imagen en diferentes lesiones que ya presentaba en sus manos, en su tórax y también en su cabecita, y así como en otras partes del mismo cuerpecito. Se usaron técnicas iguales a las que los indígenas de Pátzcuaro, Michoacán, habían utilizado con la original. Después de este día, pues, se solemnizó como la fiesta de la restauración, y se mandó que cada año, 29 de octubre, se celebrara esta fiesta en honor a la Virgen de San Juan. Pero aparte de esta restauración del 2005, ¿hubo otras? Claro, hubo otras dos que tenemos constancia al día de hoy a través de los documentos del Archivo Histórico de la Catedral. Vámonos ahora más para atrás en el tiempo. Vámonos al año de 1710. En este año, el señor obispo de Guadalajara, Diego Camacho y Ávila, había también visitado a la Virgen de San Juan, estando en su segundo santuario, lo que hoy es la parroquia de San Juan Bautista, y también la observó dañada en su rostro y en sus manitas. Esto porque había una costumbre antigua de tocar a la imagen por los peregrinos. Esto la dañó bastante. Y mandó también que fuera restaurada únicamente en el rostro y en las manitas. Así se decidió que el primero de enero del año de 1710 se hiciera esta restauración. Y allí, en el camarín del segundo santuario, la imagen fue intervenida el mismo día. Y ese mismo día fue vuelta a colocar en el trono. Ahora, aparte de esta restauración, hubo otra más, una más. Sucedió que después del primer milagro, en 1623, en diciembre, cercano a los días de Navidad, los cirqueros de este primer milagro le pidieron permiso al señor cura de Jalos y a los indios del pueblo de San Juan para llevarse la imagen de la Virgen a restaurar a Guadalajara. Acompañados por una comitiva de indios, llegaron a Guadalajara y se hospedaron en el mesón de la Correa. Este mesón se encontraba cercano al río de San Juan de Dios, lo que hoy es la Calzada Independencia, allí en la capital. Allí llegaron un par de hombres restauradores llamados Juan y Gabriel. Esto que les cuento está en los documentos de la catedral. Este par de restauradores le pidieron la imagen para arreglarla y acordaron el precio. Se llevan la imagen y al día siguiente, dejan la imagen restaurada, allí en la entrada al mesón. Pero cuando baja el cirquero, el papá de la niña del milagro, ya no los encuentra y pues tampoco les puede pagar por este servicio. Así que lo tomaron como un milagro. Como ángeles venidos del cielo, así lo manifiestan ellos mismos estos cirqueros, cuando devuelven la imagen al pueblo de San Juan. Así que, ya lo saben, son tres restauraciones, al menos las que se le han hecho a la Virgen de San Juan. 1623, 1710 y 2005. Y así que estamos rumbo a los 400 años del primer milagro de la Virgen de San Juan. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!